Música Existe una gran diferencia entre una voz sillona y una voz armoniosa y que agradables son para nosotros escuchar voces armoniosas aunque no estemos viendo los rostros de esas personas En el día de hoy nos acompaña la voz oculta de color visión Bolívar Rondón Bolívar es que le pone todas las voces a las promociones de color visión pero ustedes lo conocen a través del canal 4 cuando él inició su carrera de locutor de noticias también tenemos otras vertientes de Bolívar que vamos a conocer más adelante Bolívar, ¿por qué tú no nos cuentas de las otras facetas en las cuales tú incursionas? Bueno, yo me he traído primero buenos días Gracias por invitarme, es una pena que no esté Mayra por aquí Felicidades en este nuevo año Ella pasaba aquí a Karol, pero se le presentó algo y no pudo estar Bueno, espero que en este año nuevo todas las cosas le sigan saliendo tan bien como hasta ahora Y como te decía, le he entregado a Pau tú, por ahí arriba ya le echan un video donde hago un pequeño recuento de cuando me inicié la televisión en el año 86 que precisamente estaba también Mayra Ustedes comenzaron juntos Exacto, iniciamos juntos ¿En qué tiempo fue eso exactamente? Eso fue aproximadamente en septiembre del 86 ¿Y cuando ustedes comenzaron, no se sentían como un poco atemorizados con las cámaras? Todavía ¿Cuál era la sensación? Todavía, tú sabes que... ¿Cómo es eso de todavía? Sí, el miedo esténito no se pierde completamente aunque uno no lo va controlando poco a poco en el video las personas pueden ir viendo cómo uno va cambiando poco a poco hasta el físico va cambiando el peinado y todas esas cosas Esto fue aquí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos en vivo Ahí estamos en vivo Esa es parte del video del noticiario que darás cuenta que hemos cambiado mucho la escenografía También dentro del video, ahí tú puedes ver otra faceta otra parte Ahí estoy con Gregory Caimares, uno de mis compañeros Y estamos en vivo otra vez Sí, estamos en vivo Voy presentando ahí a alguno de los compañeros Ahí está Jacqueline Morel que ahora lee Que está también aquí en vivo Y va a leer las noticias Señores, esta gente del 4 Venimos juntas desde hace mucho tiempo Jacqueline Morel que comenzó también con nosotros en el 86 Ahí la vemos figurando Dentro de poco también la vamos a ver aquí Dando las noticias en hoy mismo Dio un salto de la televisión dominicana para acá para color visión Pero sigue estando en el corazón La verdad es que la televisión dominicana es como la casa de todo el mundo Porque ¿Quién no empezó en la televisión dominicana? ¿Quién no estuvo por allí en algún momento? Exacto, una gran escuela de muchas grandes personas que están en el medio del arte Y que han estado Por ejemplo Jacqueline Morel está aquí Está Mayra Está un servidor O sea muchas personas O sea muchas personas también de los camarógrafos Está María Está el horrendo El horrio pilán O sea que casi toda la persona Me parece que Fausto También de Chang Pasó por la televisión dominicana Haciendo audio O sea, la televisión dominicana ha sido una gran escuela En el video también tenemos a Mayra ahí cuando inició en el año 86 Vamos a ver el video Leyendo la meteorológica Bueno, aquí estoy yo acompañado de mi Esa es tu niña Esa es una de las dos babies Ay, pero qué bella ¿Y qué edad tenía ahí? Ahí tenía un año y unos dos meses más o menos Esa es tu esposa? Sí, exacto Ay, qué bien Mira, Mayra Aquí vemos a Mayra con su pelo negro Hace tres años Fue el 24 de octubre del 1986 Dios mío, qué memoria, Bolívar Con el pelo muy rápido y la meteorología Con el pelo negro Pero muy decidida Sí, exacto No se ve con miedo Casi todo el mundo empieza con miedo Pero ella no se ve con miedo Ahí se ve Algo muy importante de Mayra Con mucha seguridad Ella se aprendía completamente ahí La meteorológica O sea, se aprendía el porcentaje de lluvia Y todas esas cosas Durante unos cinco minutos o más Que es muy difícil En televisión Memorizar Memorizar números Nombres de ciudades Y esas cosas Y porque en algunos sitios Eso está en una pizarra Y tú lo vas leyendo Y lo vas diciendo O hay un telepronto Exacto Pero parece que no había Entonces aquí la vemos En el día de ayer Esa fue Esa es la imagen De cómo ha cambiado La imagen de Mayra De su pelo negro largo Ahora su pelo Más claro Más claro Esa es una imagen Del día de ayer En el noticiero de la tarde ¿Ayer yo? Exacto Podríamos decir La verdad es que recordar Y vivir Claro Pero tú lo que no me habías contado Era que tú habías incursionado También en sismación De video con Dariana Oh sí El primer video Cuántas placetas Es que tiene Omi El primer Aquí está Carre Está gozando Él fue el camarógrafo De los productores Ahí En esa vida De Dariana La primera canción ¿Cuándo? Que vamos a ver A continuación Ahí está Eso fue un video Que se hizo Para la canción ¿Cuándo? Ven acá Y déjame decirte una cosa Cuando tú haces esas cosas Con esas actrices Y a ti tan sencillas Pero fíjate Tu mujer no se pone nervosa Fíjate Fíjate Ay pero ven acá Palabras mayores Aquí Eso fue un video Muy comentado Le gustó mucho Se ven muy naturales Sí exacto ¿Ustedes tuvieron amor? No No Dariana es casada El licenciado José Porto Real Que estaba presente En la filmación En el año En ese libro Y todas esas cosas Que se ven ahí Estaba supervisando Los intereses Bueno Pero yo me pregunto Si cuando estas cosas Pasan en la vida real Las paredes no sienten Como una cosita por dentro Que lo sienten Como algo que le molesta No, no Porque esto es ya Quiero sincero Esto pertenece ya A la parte profesional Ya de Del artista Porque nosotros somos Yo no leo a mi marido Que haga eso ¿De verdad que no? Eso no es nada Realmente El esposo Que ya estaba ahí No pasó nada No pasó nada Estaba acá Estaba acá También por ahí Y todo eso Igual que En la película En los videos Esos besos No son reales Nada por el estilo Pero parecen Parecen reales Pero no lo son Mira una cosa Goli Otra cosa Donde tú has incursionado Que yo también Tengo cierta experiencia En lo comercial Sí ¿Qué te gusta De ese ambiente? ¿Qué es lo que te parece? Tanto los videos Como los comerciales En diferencia De lo que es La televisión En diferencia De lo que es El audio Bueno Fíjate Los comerciales Hay comerciales Para televisión Comercial para radio Son diferentes Ya el comercial De radio El jingle Hay realmente Son versiones diferentes Porque En televisión Hay imágenes Entonces hay más pausas Para meter imágenes Ya en radio no En radio casi siempre La he seguido Es corrido La parte del locutor Porque hay que ocupar Poco espacio Por ejemplo Un comercial de 30 segundos Tú tienes que decir Todo lo que tú quieres Sobre un comercial Para venderlo Ya en televisión También las imágenes Hablan O sea que Son dos cosas La voz Y la imagen Ahí está la diferencia Entre las dos cosas Pero el ambiente ¿Cuál es la diferencia Que tú ves en el ambiente? Porque hay mucha gente Que piensa Que en televisión Todo es lo mismo Y que es lo mismo Ir a hacer un comercial Que está trabajando Por ejemplo En vivo O grabar un programa A mí te piensas Que en habiendo cámaras Y gente de televisión Todo es lo mismo No es muy diferente ¿Cuál es la diferencia De alguien? ¿Y qué te gusta? Me gusta ¿Qué te gusta más? Me gusta más El de televisión Por supuesto Tú has tenido Más oportunidad que yo Porque te veo En un bien Comercial de televisión De juguetes Y esas cosas Tú tienes más experiencia Que yo En eso de comercial De televisión Ya en el de radio Pues ahí estás tú Con el técnico De grabación solamente Y el publicista Que te dice Lo que él desea Del comercial Como las inflexiones Cómo quiere que tú Lo digas Para poder venderlo Hay que aprenderse Su texto de memoria A veces Exacto Pero ya en radio Es diferente Porque tú lo estás leyendo Pero en televisión Para la televisión Hay que memorizarlo Para tú poder hacerlo Has tenido oportunidad En que tengas que actuar Aunque sea por radio Porque hay audios Que requieren Que tú des una énfacía especial Que si por ejemplo Vas a reflejar alegría Estés muy contento Si vas a reflejar Angustia Porque vas a decir Ay tengo un dolor de muera O lo que sea Tienes que ponerte en esto Te ha tocado Sí, sí, sí Claro Todos los comerciales Son diferentes Y hay que aprender Como te digo Hay que ser actor También en la voz Para tú poder expresar Decir lo que tú quieres De ese comercial Lo que te pide el publicista Pero te digo Es más difícil El comercial de televisión Por el hecho de que Tú tienes que actuar doblemente Actuar por la figura Y también actuar Diciendo las cosas O sea Es mucho más difícil El comercial de televisión Mucho más difícil Bueno Yo creo que ha llegado El momento En que Alexis Prepare lo que trajo Hoy para el momento Refrescante Para terminar De completar Pero antes Vamos a poner Un poquito De los De los audios Si lo tienes Fauto Ah, tenemos audios Sí Vamos a poner los audios De algunas de las cosas Que yo he hecho aquí En Color Visión Que la gente la escucha Y no sabe Que realmente Quien las hace Sí, vamos a identificar Esa voz De este caballero Que está aquí En frente de pantalla En estos momentos Para que cuando la oigan Ya sepan Ah, ese es Bolívar Rondón Exacto Sí, pues ya vimos Algunas cosas Vamos a ver Si Fauto Lo tienen por ahí En cue ¿Están listos? Para Para ver y escuchar A la vez Algunas de las promociones Mientras tanto En lo que falta De preparar Puedes Podemos preparar El trabajo Sí, exactamente Para saber Qué es lo que hay por aquí Exacto ¿Verdad? ¿Verdad? toma tu traguito, saca permiso. No, realmente yo no tomo. ¿Tú no tomo? No. No tomo. Pero para acompañarlos a ustedes. Vas a hacer una excepción, vas a hacer un permiso actual y especial. Exacto. Sí, vamos a hacer un permiso especial en este día para compartir contigo y con los amigos televidentes un solo. Y cuéntame, ¿cómo te ha ayudado el yoga en tu carrera de legisla? ¿Tú crees que te ha dado algo, te ha dado un impulso, has encontrado quizás un empuje en eso? Bueno, sí, tú sabes que la meditación es muy importante y es parte fundamental. Esta mañana estaba aquí Rafael Nadal y hablaba precisamente de esas cosas. Sí, es muy importante la meditación porque así tú te pones en armonía con la naturaleza, te alejas de los problemas y tú lo sabes bien porque tú la practicas, Mayra también, ustedes reflejan mucha tranquilidad, mucha paz y yo estoy seguro que es parte de esa parte trascendental de la vida de ustedes en lo que es la meditación también, ya que Lynn Morella ha participado en ese sentido. Entonces, ¿tú crees que esto es un factor de triunfo? Yo creo que sí. Definitivamente. Porque no seremos grandes triunfadores, pero estamos en el medio, ¿verdad? Bueno, ¿tendrás fotos listas ya los videos? ¿Nos hablas? Vamos a ver fotos, sí. ¿Están listos? Estamos a la espera, vamos a ver... Ah, exacto. Ahí está. Esta es la voz de Bolívar Rondón. ¿Tú haces algún ejercicio? Por ejemplo, un día que amaneces, no es triado, tienes que trabajar y poner voz... Próximamente. Ah, exacto. Ahí escuchamos parte de una telenovela, es... Luz y sombra. Luz y sombra. Vamos a ver otra, yo creo que... ¡Chiquilladas! ¡Les dije que pintaron a la chiquilla, pero en el mienzo, no a ella! Chiquilladas, lunes, viércoles y viernes, a las 5 y 35 de la tarde, por la dinámica color visión. Asista a los Coliseos Galívaros de San Francisco, a los Pedro Moré y Burco, al regio torneo de inauguración de la temporada de la temporada de la 990, que se celebrará el día 25 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. Todos los fanáticos del pico y las escuelas deben decir presente a este torneo, donde desfilarán los mejores gallos y pollos marcados del país. Estos son los cambios y la nueva programación. Hay un importante, yo creo que vamos a ver a 5 de esta empresa que venía ahí para finalizar. A las 1 y 30 de la tarde, TV Todo. A las 7 de la noche, Merengue Show. A las 7 y 30, Tu Bienlace. A las 8, El Show de Chaitín. A las 9, Nuria en el jueves. A las 10, Esta Misma Semana. Y a las 10 y 30, Juan Con Poder. Estos son los cambios y la nueva programación de los sábados por la dinámica. Color Visión. Por ahí estuvimos viendo una muestra. Esa es una muestra. Ya cuando ustedes oigan las promociones de Color Visión, y si tienen el cable, pues ponen el canal 10 y el canal 25. Ahí también está Obrillo Arrozón. Es un hombre que está en todas partes. Bueno, Obrillo, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Y haber llevado toda esta información a los amigos televidentes. Porque a la gente que está allá en la casa le gusta conocer lo que hay del otro lado también. Exacto. Gracias a ti por invitarme y también a Mayra. Es una pena que no haya estado aquí para verse. Del 24 de octubre 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 de octubre. Hay que guardarlo para diseñarte. Ya que Lisi tuvo la oportunidad de verse por ahí en el mundo al día. Hoy está él, no él mismo. Eso debe ser una sorpresa muy agradable. Claro. Gracias Alexis también, como algunas instituciones que colaboran diariamente con que este programa sea una feliz realización. Por ejemplo, el Jardín de mi Casa, que está ubicado en la Venezuela número 77, Natural Exa, que está en la López de Vega número 16 y se ocupa de este follaje tan hermoso que tenemos en nuestro jardín, y el mundo de los peces que nos suministran los pajaritos y está en la Federico Gerardino, esquina de Gustavo Meñía de Casa. Hasta mañana.